Un rediseño del sistema de concesiones de agua en México proponen investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembros de organizaciones de la cuenca, redes ambientales y grupos civiles de 26 estados de la República, con el objeto de superar las actuales problemáticas de sobreexplotación, contaminación y acaparamiento históricos prevalecientes en el país. La propuesta surge de una iniciativa ciudadana en la que participan alrededor de 400 especialistas de 49 universidades, organizaciones ambientales y civiles de la República Mexicana. Con una propuesta dijimos, no vamos a elaborar juntos la ley que México requiere, y no vamos a estar viendo qué pensará X o Y, Y, D, sino que vamos a elaborar la ley que México requiere, y empezamos con una serie de metas, que es una ley que propone lograr sustentabilidad y coneguidad en seis áreas. Agua para los ecosistemas vitales, agua de calidad para todas y todos, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación de cuerpos de agua, fin a la sobreexplotación y destrucción de cuecas y acuíferos, y fin a la vulnerabilidad, a riesgos y desastres por mal manejo de cuecas. Con la presentación del manual Agua para Todos, Agua para la Vida, así como de los documentos de la iniciativa ciudadana y del proyecto Plataforma Colaborativa, se busca promover desde la ciudadanía el acceso a la información y a la participación que forma parte integral del derecho humano al agua, según los instrumentos internacionales. También se busca asentar las bases para procesos técnicamente fundamentados y socialmente consensuados que permitan priorizar el derecho humano al agua de calidad y condicionar el acceso al vital líquido, al cumplimiento de programas para aumentar la eficiencia y eliminar la contaminación. Reporto para Noticieros, nuestra visión de Amaliel Velasco.